vale ahora os voy a mostrar cómo funciona mi tendedero de aquí de la llanela vale aquí está la corda voy a poner una toalla aquí lo voy a poner aquí aquí y ahora que está aquí voy a poner unas pinzas para que no se vea volar voy a poner una solo y ahora mira chao que va hasta el final que yo no llegaría ya pero ahora sí además acá y ahora voy a poner otra aquí